Nace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un corte en el pantalón Mi voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Mi cabeza está tan blanca, solo sé qué hacer Toda tu noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero En el seco, ya sos una estrella Y una estrella roja que te lo soy Si te preguntan, vos no me conocías No, no, que tengo un corte en el pantalón Mi voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca que solo sé qué hacer Pero por la lluvia no, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas